El pensamiento contemporáneo reconoce la existencia de dos tuerzas, y la necesidad de estas dos fuerzas para que se produzca un fenómeno. Fuerza y resistencia, magnetismo positivo y negativo, electricidad positiva y negativa, células masculinas y femeninas, y así sucesivamente. Pero no reconoce aún la existencia de estas dos fuerzas siempre y en todas partes. En cuanto a la tercera fuerza, jamás se ha preocupado de ella, y si se ha suscitado alguna vez esta cuestión, nadie se ha dado cuenta. Según el conocimiento verdadero y exacto, una fuerza o dos fuerzas no pueden jamás producir un fenómeno. Es necesaria la presencia de una tercera fuerza, porque es únicamente con su ayuda que las dos primeras pueden producir lo que puede llamarse un fenómeno, en cualquier nivel. La doctrina de las tres fuerzas está en la raíz de todos los sistemas antiguos. La primera fuerza puede ser llamada activa o positiva. La segunda, pasiva o negativa. La tercera, neutralizante. Pero estos son meramente nombres. En realidad, estas tres fuerzas son tan activas una como otra. Aparecen como activa, pasiva y neutralizante únicamente en su punto de encuentro, es decir, solamente en el momento en que entran en relación, una con otra. Las dos primeras tuerzas son más o menos comprensibles y a veces se puede descubrir la tercera, ya sea en el punto de aplicación de las fuerzas, en su medio, o en su resultado. Pero en general es difícil observar y comprender la tercera tuerza. La razón de esto se debe buscar en los límites funcionales de nuestra actividad psicológica ordinaria y en las categorías fundamentales de nuestra percepción del mundo de los fenómenos, es decir, en nuestra sensación del espacio y del tiempo resultantes de estas limitaciones. Los hombres no pueden percibir ni observar directamente la tercera fuerza, tal como no pueden percibir en forma espacial la cuarta dimensión. Pero al estudiarse a sí mismo, al estudiar las manifestaciones de su pensamiento, de su conciencia, de su actividad, de sus hábitos, de sus deseos, etc., se puede aprender a observar y a ver en sí mismo la acción de las tres fuerzas. Supongamos, por ejemplo, que un hombre quiere trabajar sobre sí mismo para cambiar algunas de sus características, con el fin de alcanzar un nivel de ser más elevado. Su deseo, su iniciativa, será la fuerza activa. La inercia de toda su vida psicológica habitual, que se opone a esta iniciativa, será la fuerza pasiva o negativa. Las dos fuerzas o se contrabalancearán, o una vencerá totalmente a la otra, pero al mismo tiempo quedará demasiado débil para cualquier acción ulterior. Así las dos fuerzas tendrán que girar, en cierta forma, una alrededor de la otra, una absorbiendo a la otra, y no producirán resultado alguno. Esto puede prolongarse toda una vida. Un hombre puede experimentar un deseo de iniciativa. Pero toda su fuerza de iniciativa puede ser absorbida por sus esfuerzos para sobreponerse a la inercia habitual de la vida, sin dejarle nada para alcanzar la meta hacia la cual debería dirigir su iniciativa. Y esto puede continuar así, hasta que la tercera fuerza haga su aparición, por ejemplo, bajo la forma de un nuevo saber, mostrando enseguida la ventaja o la necesidad de un trabajo sobre sí, que de esta manera sostendrá y reforzará la iniciativa. Entonces la iniciativa, con el sostén de la tercera fuerza, podrá vencer la inercia y el hombre llegará a ser activo en la dirección deseada. Se pueden descubrir ejemplos de la acción de las tres fuerzas y de los momentos en que entra en juego la tercera fuerza en todas las manifestaciones de nuestra vida psíquica, en todos los fenómenos de la vida de las comunidades humanas, de la humanidad considerada como una totalidad, y en todos los fenómenos de la naturaleza circundante. Al comienzo, será suficiente comprender el principio general. Cada fenómeno, sea cual fuere su magnitud, es necesariamente la manifestación de tres fuerzas. Una o dos fuerzas no pueden producir un fenómeno, y si observamos una detención en lo que sea, o una vacilación sin fin en el mismo lugar, podemos decir que en dicho lugar falta la tercera fuerza. Para tratar de comprenderla, se debe recordar una vez más que no podemos ver los fenómenos como manifestaciones de las tres fuerzas, porque en nuestros estados subjetivos de conciencia, el mundo objetivo escapa a nuestras observaciones. Y en el mundo fenoménico observado subjetivamente, no vemos en los fenómenos sino la manifestación de una o de dos fuerzas. Si pudiéramos ver la manifestación de tres fuerzas en cada acción, veríamos entonces el mundo tal como es, las cosas en sí mismas. Pero aquí, hay que recordar que un fenómeno que parece simple puede en realidad ser complicado, es decir que puede ser una combinación muy compleja de trinidades. Pero sabemos que no podemos ver el mundo tal como es, y esto debería ayudarnos a comprender por qué no podemos ver la tercera fuerza. La tercera fuerza es una propiedad del mundo real. El mundo subjetivo fenoménico de nuestra observación es sólo relativamente real. En todo caso, no es completo. Volviendo al mundo en que vivimos, podemos decir ahora que en el absoluto, así como por analogía en todo lo demás, las tres fuerzas son activas. La fuerza llamada activa, la fuerza llamada pasiva y la fuerza llamada neutralizante. Pero ya que en el absoluto, por su misma naturaleza, cada cosa constituye un todo, las tres fuerzas igualmente constituyen un todo. Además, al formar un todo independiente, las tres fuerzas poseen una voluntad plena e independiente, una conciencia plena, una comprensión plena de sí mismas y de todo lo que hacen. La idea de la unidad de las tres fuerzas en el absoluto forma la base de muchas enseñanzas antiguas, la consubstancial e indivisible Trinidad, Trimurti, Brahma Vishnu Siva, y así sucesivamente. Las tres fuerzas del absoluto, constituyendo un todo, separadas y unidas por su propia voluntad y por su propia decisión, crean en sus puntos de unión, fenómenos, mundos. Estos mundos creados por voluntad del absoluto, dependen enteramente de esta voluntad en todo lo que concierne a su propia existencia. En cada uno de ellos todavía actúan las tres fuerzas. Sin embargo, puesto que ahora cada uno de estos mundos ya no es el todo, sino solamente una de sus partes, desde entonces las tres fuerzas dejan de formar en ellos un solo todo. Hay ahora tres voluntades, tres conciencias, tres unidades. Cada una de las tres fuerzas contiene en sí misma la posibilidad de las tres, pero en su punto de encuentro cada una de ellas no manifiesta sino un principio. El activo, el pasivo o el neutralizante. Las tres fuerzas constituyen juntas una trinidad que produce nuevos fenómenos. Pero esta trinidad es diferente, no es aquella que estaba en el absoluto, donde las tres fuerzas, al constituir una totalidad indivisible, poseían una sola voluntad y una sola conciencia. En los mundos del segundo orden, las tres fuerzas están ahora divididas y sus puntos de unión son de naturaleza diferente. En el absoluto, el momento y el punto de su unión están determinados por su voluntad única. En los mundos del segundo orden, donde ya no hay una voluntad única, sino tres voluntades, los puntos de manifestación están determinados por una voluntad separada, independiente de las otras, y por consiguiente, el punto de encuentro resulta accidental, mecánico. La voluntad del absoluto crea los mundos del segundo orden y los gobierna, pero no gobierna su trabajo creador, donde hace su aparición un elemento de mecanicidad. G. Trazó un diagrama. 1. Imaginemos al absoluto como un círculo, y dentro de él una multitud de otros círculos. Estos serán los mundos del segundo orden. Tomemos el primero de estos círculos. Al absoluto se le designa con el número 1, ya que en el absoluto las tres fuerzas constituyen un todo. En cuanto a los pequeños círculos, los designaremos con el número 3, ya que, en un mundo del segundo orden, las tres fuerzas están ya divididas. En cada uno de estos mundos del segundo orden, las tres fuerzas divididas crean, al encontrarse, mundos nuevos de un tercer orden. Consideremos algunos de estos mundos. Los mundos del tercer orden, creados por las tres fuerzas que actúan semi-mecánicamente, ya no dependen de la voluntad única del absoluto, sino de tres leyes mecánicas. Estos mundos son creados por las tres fuerzas. Y una vez creados, manifiestan tres fuerzas nuevas de su propio orden. Por consecuencia, las fuerzas que actúan en los mundos del tercer orden serán seis. En el diagrama, al círculo del tercer orden, se le designa con el número 6, 3 más 3. En estos mundos se crean mundos de un nuevo orden, el cuarto. En los mundos del cuarto orden, actúan las tres fuerzas del mundo del segundo orden, las seis fuerzas del mundo del tercer orden, y tres fuerzas de su propio orden, o sea doce fuerzas en conjunto. Tomemos uno de estos mundos y designémoslo con el número 12, 3 más 6, más 3. Estos mundos sujetos a un mayor número de leyes están todavía más alejados de la voluntad única del absoluto, y son aún más mecánicos. Los mundos creados dentro de estos mundos estarán gobernados por veinticuatro fuerzas, 3 más 6, más 12, más 3. A su vez, los mundos creados dentro de estos nuevos mundos estarán gobernados por cuarenta y ocho fuerzas. El número 48 está constituido de la siguiente manera. Tres fuerzas del mundo más cercano al absoluto, seis fuerzas del mundo consecutivo, doce fuerzas del siguiente, veinticuatro más del que sigue, y tres de su propio orden, 3 más 6, más 12, más 24, más 3, o sea, cuarenta y ocho en total. Los mundos creados dentro de los mundos cuarenta y ocho estarán gobernados por noventa y seis fuerzas, 3 más 6, más 12, más 24, más 48, más 3. Los mundos del orden siguiente, si es que hay más, estarán gobernados por ciento noventa y dos fuerzas, y así sucesivamente. Si tomamos uno de los numerosos mundos creados dentro del absoluto, o sea del mundo 3, este representará la totalidad de los mundos estelares análogos a nuestra Vía Láctea. Si tomamos uno de los mundos creados dentro de este mundo 3, o sea el mundo 6, este será la acumulación de estrellas que llamamos la Vía Láctea. El mundo 12 será uno de los soles que componen la Vía Láctea, nuestro Sol. El mundo 24 será el mundo planetario, es decir, todos los planetas del Sistema Solar. El mundo 48 será la Tierra. El mundo 96 será la Luna. Si la Luna tuviera un satélite, este sería el mundo 192 y así sucesivamente. La cadena de los mundos cuyos eslabones son el absoluto, todos los mundos, todos los soles, nuestro Sol, todos los planetas, la Tierra, y la Luna, forma el rayo de creación en el cual nos encontramos. El rayo de creación es para nosotros el mundo en el sentido más amplio de este término. Pero, naturalmente, el rayo de creación no es el mundo sino para nosotros, ya que el Absoluto da nacimiento a una cantidad indefinida de mundos diferentes, cada uno de los cuales emite un nuevo rayo de creación. Además, cada uno de estos mundos contiene a su vez una cantidad de mundos que representan una nueva refracción del rayo, y aquí una vez más escogemos solamente uno. Nuestra Vía Láctea El mundo planetario está más cerca de nosotros que el mismo Sol, y dentro del mundo planetario, el mundo más cercano a nosotros es la Tierra, el planeta sobre el cual vivimos. No necesitamos estudiar los otros planetas de la misma manera que estudiamos la Tierra. Basta que los consideremos todos juntos, es decir, sobre una escala notablemente más pequeña que la que usamos para la Tierra. El número de fuerzas en cada mundo, uno, tres, seis, doce, etc., indica el número de leyes a las cuales está sujeto el mundo dado. Cuanto menos leyes hay en un mundo dado, más cerca estará éste de la voluntad del Absoluto. Mientras más leyes hay en un mundo dado, tanto mayor es su mecanicidad, tanto más lejos está de la voluntad del Absoluto. Vivimos en un mundo sujeto a cuarenta y ocho órdenes de leyes, es decir muy lejos de la voluntad del Absoluto, en un rincón muy remoto y muy sombrío del Universo. De este modo, el rayo de creación nos ayuda a determinar y a comprender nuestro lugar en el mundo. Pero, como ustedes ven, todavía no hemos contestado a las preguntas sobre las influencias. La voluntad del Absoluto La idea de milagro Nuestro lugar en el mundo La luna se nutre de la vida orgánica La influencia de la luna Cómo liberarnos de ella Diferencias de materialidad de los diferentes mundos El mundo como mundo de vibraciones Las vibraciones se retardan en función de su distancia del Absoluto Siete clases de materia Los cuatro cuerpos del hombre, y su relación con los diferentes mundos ¿Dónde está la Tierra? Las tres fuerzas y las propiedades cósmicas de la materia Los átomos de las substancias complejas Definición de la materia según las fuerzas que se manifiestan a través de ella Carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno Las tres fuerzas y las cuatro materias ¿Es o no inmortal el hombre? ¿Qué significa inmortalidad? Un hombre que posee el cuarto cuerpo La historia del seminarista y de la omnipotencia de Dios Conversaciones sobre la luna La luna comparada a las pesas de un reloj Conversación sobre un lenguaje universal Explicación de la última cena Consideremos el universo tridimensional Tomémoslo como un mundo de materia y de fuerza En el sentido más simple y más elemental de estas palabras Más adelante hablaremos de las dimensiones de orden superior Las nuevas teorías sobre la materia El espacio y el tiempo Y de las otras categorías del conocimiento del mundo que la ciencia ignora Ahora tenemos que representarnos el universo bajo la forma esquemática del rayo de creación Desde el absoluto hasta la luna El rayo de creación aparece a primera vista como un esquema muy elemental del universo Pero en realidad, al estudiarlo, llega a ser claro que este simple esquema permite coordinar y hacer la síntesis de una multitud de concepciones filosóficas, religiosas y científicas del mundo, actualmente en conflicto La idea del rayo de creación pertenece al antiguo conocimiento Y un gran número de los ingenuos sistemas geocéntricos que conocemos No son, en realidad, sino exposiciones imperfectas del rayo de creación o deformaciones de esta idea Debidas a una comprensión literal Debemos tener presente que la idea del rayo de creación y de su crecimiento a partir del absoluto contradice algunas teorías modernas Que, por otra parte, no son en modo alguno científicas Consideremos por ejemplo la secuencia Sol, Tierra, Luna Según las concepciones habituales, la luna es un cuerpo celeste, frío y muerto, que anteriormente habría poseído, como la Tierra, un fuego interno, y que en tiempos aún más remotos, habría sido una masa en fusión como el Sol Según las mismas concepciones, la Tierra fue en otros tiempos como el Sol, se está también enfriando gradualmente, y tarde o temprano llegará a ser una masa congelada como la Luna Se supone ordinariamente que el Sol también se enfría, y que con el tiempo se volverá como la Tierra, y aún más tarde, como la Luna Naturalmente, hay que notar que semejante teoría no tiene ningún derecho a ser llamada científica en el sentido estricto de la palabra, porque en la Ciencia, es decir en la Astronomía, o más exactamente en la Astrofísica, hay una multitud de teorías a hipótesis diferentes y contradictorias sobre este asunto, ninguna de las cuales tiene una base sería Pero esta teoría, es una de las más difundidas y en lo que concierne al mundo en que vivimos ha llegado a ser el punto de vista del hombre medio de los tiempos modernos Lo repito, la idea del rayo de creación y de su crecimiento a partir del absoluto, contradice en general todos los puntos de vista de nuestros contemporáneos Según esta idea, la Luna es un planeta que todavía no ha nacido, por así decirlo, es un planeta que está naciendo Se está calentando gradualmente y con el tiempo, en el caso de un desarrollo favorable del rayo de creación, llegará a ser como la Tierra y tendrá su propio satélite, una nueva Luna Un nuevo eslabón se habrá añadido a la cadena del rayo de creación Tampoco la Tierra se va enfriando, por el contrario, se calienta, y con el tiempo podrá llegar a ser como el Sol Por ejemplo, observamos un desarrollo análogo en el sistema de Júpiter, que es un Sol para sus satélites Para resumir todo lo que se ha dicho sobre el rayo de creación, que desciende del mundo 1 hasta el mundo 96 Recordemos que las cifras por las cuales se designan los mundos, indican el número de fuerzas, o de órdenes de leyes, que gobiernan los mundos en cuestión En el absoluto no hay sino una sola fuerza, una sola ley, la única e independiente voluntad del absoluto En el mundo siguiente hay tres fuerzas, o tres órdenes de leyes En el siguiente, seis órdenes de leyes En el que sigue doce, y así sucesivamente En nuestro mundo, es decir sobre la Tierra, estamos sujetos a cuarenta y ocho órdenes de leyes, que gobiernan toda nuestra vida Si viviéramos sobre la Luna, estaríamos sujetos a noventa y seis órdenes de leyes Es decir que nuestra vida y nuestra actividad serían aún más mecánicas Y no tendríamos las posibilidades que tenemos ahora de escapar de la mecanicidad Como lo he dicho, la voluntad del absoluto no se manifiesta Sino en el mundo que ha sido creado inmediatamente por él, dentro de sí mismo, es decir, en el mundo 3 La voluntad inmediata del absoluto no alcanza al mundo 6 Y no se manifiesta en él sino bajo la forma de leyes mecánicas Más lejos, en los mundos 12, 24, 48 y 96 La voluntad del absoluto tiene menos y menos posibilidades de manifestarse Esto significa que en el mundo 3 El absoluto en alguna forma crea un plan general de todo el resto del universo Que de allí en adelante se desarrolla mecánicamente La voluntad del absoluto no puede manifestarse fuera de este plan en los mundos siguientes Y cuando se manifiesta de acuerdo con este plan, toma la forma de leyes mecánicas En otros términos, si el absoluto quiere manifestar su voluntad, digamos, en nuestro mundo En oposición a las leyes mecánicas a las cuales este último está sometido Tendría entonces que destruir todos los mundos intermedios entre sí mismo y nuestro mundo La idea de un milagro en el sentido de una violación de leyes por la voluntad que las ha creado No se opone solamente al sentido común sino a la idea misma de voluntad Un milagro no puede ser sino la manifestación de ciertas leyes ignoradas o muy raramente conocidas por los hombres Un milagro, en este mundo, es la manifestación de leyes de otro mundo Sobre la tierra, estamos muy alejados de la voluntad del absoluto Estamos separados de ella por cuarenta y ocho órdenes de leyes mecánicas Si pudiésemos liberarnos de la mitad de estas leyes, nos encontraríamos sujetos a solamente veinticuatro órdenes de leyes Es decir, a las leyes del mundo planetario y estaríamos un escalón más cerca del absoluto y de su voluntad Luego, si pudiésemos liberarnos de la mitad de estas leyes, nos encontraríamos sujetos a las leyes del sol Doce leyes, y, por consiguiente, estaríamos aún un escalón más cerca del absoluto Y si pudiésemos, una vez más, liberarnos de la mitad de estas leyes, estaríamos entonces sujetos a las leyes del mundo estelar Y separados solamente por un escalón de la voluntad inmediata del absoluto Por lo tanto, para el hombre existe la posibilidad de liberarse gradualmente de las leyes mecánicas El estudio de las cuarenta y ocho órdenes de leyes a las que el hombre está sometido no puede ser abstracto Como lo es el estudio de la astronomía No hay sino una manera de estudiarlas, esto es el observarlas en uno mismo y el llegar a liberarse de ellas Al comienzo, un hombre simplemente debe comprender que él no tiene ninguna necesidad De permanecer esclavo de mil pequeñas leyes, fastidiosas, que otros hombres han criado para él, o que él ha criado para sí mismo Pero tan pronto intente liberarse de ellas, verá que no puede Si hace largos y persistentes esfuerzos en esta dirección, estos no tardarán en convencerlo de su esclavitud Estas leyes que tienen al hombre bajo su dominio, sólo se pueden estudiar luchando contra ellas, y esforzándose por liberarse de ellas Pero se necesita un gran conocimiento para llegar a liberarse de una ley sin crear en sí mismo otra en su lugar Los órdenes de leyes y sus fuerzas varían de acuerdo con el punto de vista desde el cual consideramos el rayo de creación En nuestro sistema, la terminación del rayo de creación, por así decirlo el último brote de la rama, es la luna La energía necesaria para el crecimiento de la luna, es decir para su desarrollo y para la formación de nuevos brotes, le viene de la Tierra Donde esta energía se crea por la acción conjunta del Sol, de todos los otros planetas del sistema solar y de la Tierra misma Esta energía se recolecta y se conserva en un gigantesco acumulador situado en la superficie de la Tierra Este acumulador es la vida orgánica sobre la Tierra La vida orgánica alimenta a la luna Todo lo que vive en la superficie de la Tierra, los hombres, los animales, las plantas, sirven de alimento a la luna La luna es un gigantesco ser viviente que se nutre de todo lo que respira y de todo lo que crece sobre la Tierra La luna no podría existir sin la vida orgánica sobre la Tierra, así como la vida orgánica sobre la Tierra no podría existir sin la luna Además, en su relación con la vida orgánica sobre la Tierra, la luna es un formidable electroimán Si súbitamente se llegara a interrumpir la acción del electroimán, de inmediato la vida orgánica se desmoronaría hacia la nada El proceso de calentamiento y de crecimiento de la luna está en íntima conexión con la vida y la muerte sobre la Tierra En el instante de la muerte, todos los seres vivientes liberan cierta cantidad de la energía que los ha animado Esta energía, o el conjunto de las almas de todos los seres vivientes Plantas, animales, hombres, es atraída hacia la luna como por un colosal electroimán Y le aporta el calor y la vida de la cual depende su crecimiento, es decir, el crecimiento del rayo de creación En la economía del universo, jamás se pierde nada y cuando una energía ha terminado su trabajo sobre un plano, pasa a otro plano Las almas que van a la luna, poseyendo quizás una cierta cantidad de conciencia y de memoria Se encuentran sometidas allá a 96 leyes, en condiciones de vida mineral, o en otros términos En tales condiciones que ya no hay salvación posible para ellas fuera de una evolución general en ciclos de tiempo inconmensurablemente largos La luna está en la extremidad, en el fin del mundo Las tinieblas de afuera, el lloro y el crujir de dientes de la doctrina cristiana La influencia de la luna sobre todos los seres vivientes se manifiesta en todo lo que sucede sobre la tierra La luna es la fuerza dominante, o más exactamente la fuerza motriz más cercana, más inmediata, de todo lo que se produce en la vida orgánica sobre la tierra Todos los movimientos, todas las acciones y manifestaciones de los hombres, de los animales y de las plantas, dependen de la luna y están gobernados por ella La fina película sensible de vida orgánica, que recubre el globo terrestre, depende enteramente de la influencia de este formidable electroimán que succiona su vitalidad El hombre, como cualquier otro ser viviente, no puede liberarse de la luna en las condiciones ordinarias de la vida Por consiguiente, todas sus acciones y todos sus movimientos están gobernados por la luna Si mata a otro hombre, es la luna la que lo hace Si se sacrifica por los otros, es también la luna Todos los malos actos, todos los crímenes, todos los sacrificios, todas las hazañas heroicas, así como los más pequeños hechos y gestos de la vida ordinaria Todo esto está gobernado por la luna La liberación, que viene con el crecimiento de poderes y de facultades mentales, es una liberación del yugo de la luna La parte mecánica de nuestra vida depende de la luna, está sujeta a la luna Pero si desarrollamos en nosotros mismos la conciencia y la voluntad, y sometemos a ellas toda nuestra vida mecánica, todas nuestras manifestaciones mecánicas, escaparemos del poder de la luna Otra idea que tenemos que asimilar, es la idea de la materialidad del universo considerado bajo la perspectiva del rayo de creación En este universo, todo puede ser pesado y medido El absoluto mismo es tan material, tan ponderable y mensurable como la luna o el hombre Si el absoluto es Dios, esto significa que Dios puede ser pesado y medido, resuelto en sus elementos constitutivos, calculado y expresado en una fórmula Pero el concepto de materialidad es tan relativo como cualquier otro Si recordamos como está dividido el concepto hombre y todo lo que se le relaciona Bien, mal, verdad, mentira, etc., en diferentes categorías, hombre número uno, hombre número dos, etc., será fácil para nosotros comprender que el concepto mundo y todo lo que se le relaciona, está dividido también en diferentes categorías El rayo de creación establece siete planos en el mundo, siete mundos, uno dentro de otro Todo lo que se relaciona al mundo está dividido también en siete categorías, una dentro de otra La materialidad del absoluto es de un orden diferente a la materialidad de todos los mundos La materialidad de todos los mundos, es de un orden diferente a la de todos los soles La materialidad de todos los soles, es de un orden diferente a la de nuestro sol La materialidad de nuestro sol es de un orden diferente a la de todos los planetas La materialidad de todos los planetas, es de un orden diferente a la de la tierra, y la materialidad de la tierra, es de un orden diferente a la de la luna A primera vista es difícil captar esta idea. La gente está acostumbrada a pensar que la materia es en todas partes la misma. La física, la astrofísica, la química, métodos tales como el análisis espectral, etc., están todos basados en esta aserción. Y es verdad que la materia es siempre la misma, pero la materialidad es diferente. Y los diferentes grados de materialidad dependen directamente de las calidades y de las propiedades de la energía manifestada en un punto dado. La materia, o la substancia, necesariamente presupone la existencia de la fuerza o de la energía. Esto de ninguna forma significa que habría que adoptar un concepto dualista del universo. Incluso los conceptos de materia y de fuerza son tan relativos como cualquier otra cosa. En el absoluto, donde todo es uno, la materia y la fuerza también son uno. Pero en este caso, la materia y la fuerza no se toman como principios reales del mundo en sí, sino como propiedades o características del mundo fenoménico que observamos. Para emprender el estudio del universo, basta tener una idea elemental de la materia y de la energía, tal como nos la muestran las observaciones inmediatas por medio de los órganos de los sentidos.